Si has llegado a este vídeo puede ser por dos motivos Sabes que quieres hacer un cambio en tu vida, lo has intentado pero apenas has podido O verdaderamente quieres hacer ese cambio y has entrado a este vídeo para juntos emprender el camino hacia una vida mejor y hacer ese cambio Yo me quedo con la segunda Soy George Laurent y hoy te enseñaré como llevar un estilo de vida saludable para el resto de tu vida Siempre nos han enseñado que el deporte es bueno para nuestro bienestar Y es una verdad como una catedral, pero nunca nos han enseñado a aprender y a disfrutar junto al deporte Si te quedas hasta el final del vídeo aprenderás qué es el deporte, qué importancia tiene en nuestra vida Por qué no te sientes motivada a hacer deporte, cómo empezar a hacer deporte y sentirte motivada a ello Y finalmente cómo organizar tu horario de deporte Y es que seguramente estás deseando empezar a hacer deporte y sentirte con una energía poderosa Deseas parar este vídeo y empezar a correr y saltar con como cual espectacular lince ibérico Pero espera, antes debes de aprender a hacerlo bien para evitar que te aburras Y es que el deporte es básicamente una actividad física donde mejoras tu capacidad de inteligencia corporal y mental Y es que al final una inteligencia es aquella capacidad que tienes de hacer cierta cosa Y en el deporte lo que haremos es activar tu inteligencia corporal y tu inteligencia mental Aunque eso dices a una persona que hace deporte a tener músculos y una super fuerza Todo eso son solo creencias que nos han vendido Hacer deporte va más allá de tener una buena genética Y es que lo bueno que tiene el deporte es que acepta a cualquier persona sea quien sea Y si el deporte te puede aceptar a ti, por qué tal no Las personas no hacemos deporte en momentos de nuestra vida Porque sentimos que no nos da una recompensa a corto plazo Pero nada de eso, el deporte aparte de darte placer a corto plazo También lo hace a largo plazo Así que es lo mejor que podrías hacer Y si quieres que haga un vídeo hablando del placer y el sufrimiento Es un tema muy interesante que si a lo mejor no sabes nada del tema te puede interesar muchísimo Y déjame en los comentarios si te interesaría saber más sobre ese tema Porque es algo que nunca nos han explicado Pero siempre iba a vivir dentro de nosotros y de quien somos nosotros Y es que haciendo deporte, con el tiempo te vas sintiendo mejor y mejor y mejor Y es que todo empezó en aquel día que no te sentías motivada a hacer nada Pero dijiste, bueno, voy a hacer deporte Y entonces, a lo largo del tiempo, sentiste un incremento en tu energía y en tu motivación Que nadie te lo podría quitar Y ese mismo día puede ser hoy Pero, ¿cómo puedes empezar ya? Simplemente el hecho de, en vez de subir por el ascensor, subir por las escaleras si vives en un edificio Ya es un gran paso para que tu vida sea muchísimo más saludable Y de esa forma empieces a hacer deporte poco a poco y te vayas acostumbrando Y eso hará que te sientas cada día con mucha más energía Por lo tanto, tu vida será energía Pero si de verdad quieres empezar a hacer deporte Lo prioritario que tienes que hacer es Asociar el deporte con algo bueno Que te guste, te motive Y sobre todo, aprendas y estés con gente Por ello, te recomiendo que si no sueles hacer deporte Empieces con salir a caminar con tus amigos o amigas Caminar mientras escuchas un podcast Que la verdad que yo lo utilizo eso Y la verdad que me sirven muchísimo Porque mientras hago deporte También estoy nutriendo mi mente con podcasts de, por ejemplo, Eugé Oyer o Víctor Martín También puedes coger esa bicicleta que llevas años que la has dejado en el trastero y no la has utilizado Salir al exterior y descubrir nuevos sitios de tu ciudad Que nunca habías descubierto y que son magníficos Y si sabes de alguien que vaya al gym o que suele hacer mucho deporte Habla con él o con ella y que dais un día para hacerlo juntos Y poco a poco, poco a poco, poco a poco Vas adaptando esa rutina en tu vida Y lo más importante sobre todo es eso Asociar el deporte a algo que te haga sentir bien y que te diviertas a la vez Con eso, nada podrá pararte Y hacer todo eso te dará muchos beneficios físicos Pero sobre todo psicológicos Ya que cuando haces deporte, segregas una gran cantidad de hormonas Como pueden ser la endorfina que está relacionada con la felicidad La adrenalina que está asociada a la supervivencia También la dopamina que hace un efecto placentero en tu cuerpo Por lo tanto, te darás volver a hacer deporte una y otra vez Y de entre muchas otras hormonas, esas serían las principales También te aporta mejoras en tu concentración Y por lo tanto, también mejoras en tu propia inteligencia Y al principio te puede motivar muchísimo ponerte música motivadora Y por lo tanto, te dejaré en la descripción mi playlist Weight Changer Donde tengo las mejores músicas y canciones motivadoras Para esos ratos energéticos donde estás haciendo deporte Y quieres estar super motivado y dar lo mejor de ti Es totalmente gratuito Solo tienes que dar un clic en la descripción al link de mi playlist de Spotify Y nada más, entrar en mi playlist es pasar un buen rato super motivado y motivado Y como ves, tampoco hay que hacer barbaridades para aportar algo a tu cuerpo a través de la actividad física Pero hay algunos conceptos que te interesarían conocer para potenciar aún más tu motivación hacia el deporte Y es que una buena alimentación es muy importante y es facilísimo y riquísimo para ti Todo esto empieza a evitar comida basura y productos procesados ya que estos te perjudican Por ejemplo, si sueles desayunar bebida de avena y unas tostadas con mermelada Podrías cambiar eso por pan integral y un poco de mantequilla de cacahuete 100% Que eso te da muchísima proteína y muchísimas grasas saludables Y es que al fin y al cabo las grasas no son malas Pero las grasas saturadas son muy muy malas Pero esto no tiene apenas y además las que tienes son super super buenas También lo que puedes hacer es machacar un plátano y usarlo como mermelada Ya que este es dulce y se parece muchísimo al sabor de la mermelada Yo sigo una dieta vegana equilibrada que es de las mejores dietas que podrías implementar en tu vida Para que lleves un estilo de vida aún más sano Pero si aún no te ves con la valentía de dejar los productos derivados de animales Lo que puedes hacer es reducir estos Si te interesa saber más de cómo mejorar tu alimentación Déjamelo en los comentarios Y si veo que hay mucho interés haré un vídeo profundizando más sobre el tema Y también es importante tener unas horas de sueño de entre unas 8-9 horas Y sobre todo que este sueño sea placentero Os recomiendo este vídeo de aquí donde hablo sobre mi rutina Y donde hablo también sobre esto de las horas y el sueño Y hablando más científicamente la OMS recomienda que hagas una cantidad de unos 10.000 pasos al día Que vendría a ser ir y volver del instituto, ir y volver de la oficina, del trabajo, etc. También dicen que las personas de entre 5 y 17 años deben de hacer una actividad física bastante moderada De entre unos 40 y una hora al día durante 3-4 días a la semana Y también recomiendan que las personas de 18 a 64 años Hagan una hora y media al día durante 2-3 días a la semana Pero todo esto es muy subjetivo Y debes de aplicar esto a tu persona Así que puedes tener eso en mente Pero no tienes por qué aplicarlo sí o sí Para organizar esto en tu horario Mi mejor consejo sería que tengas en mente las prioridades de tu vida Si eres estudiante, trabajas o dedicas ciertas horas a algo en concreto No toques ese tiempo Pero en el resto de tiempo ten en cuenta de implementar el deporte Y ahora os explicaré un poco cómo va el deporte por las mañanas, tardes y noches Y lo que yo recomiendo para cierto tipo de personas El deporte por las mañanas la recomendaría a esas personas Que le cuesta mucho arrancar los días y que se siente por las mañanas con poca energía Básicamente lo que harías deporte a una intensidad moderada Que vendría a ser yoga, caminar, bailar Y donde activas el cuerpo y haces que tengas un día muchísimo más productivo Porque empiezas el día con muchísima más energía El deporte por el medio día o tarde Lo recomiendo para esas personas que están interesadas en perder peso o ganar masa muscular Y lo que haría es actividad física intensa Que sería básicamente ir al gym, ir a correr, hacer calistenia Y eso lo que hará es implementar una mayor carga en tu musculatura Porque habrás empezado el día Y a la mitad sobrecargarás los músculos Y luego terminarás de cargarlos al final del día Eso lo que hará es que ganes masa muscular, fuerza, etcétera Y finalmente para esas personas que son muy energéticas Como podría ser mi caso Lo que recomiendo es que por la noche, dos horas antes de ir a dormir Hagas deporte a alto rendimiento Esto podría ser una rutina de calistenia muy 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 precisa Donde hagamos pocos ratos de descanso Y una alta intensidad durante la rutina Vendrían siendo unos 30-40 minutos Pero pero muy 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 a saco Y esto lo que hará básicamente es un mayor cansancio muscular Y te quitará energía para que si puedas estar por la noche descansando plácidamente Y ahora en teoría ya sabes todos los puntos que te he hablado al principio del vídeo Espero que ese sea tu caso Y si en ese sea tu caso y tienes dudas No olvides comentármelo en los comentarios O puedes contactarme por Instagram Y por un mensaje directo enviarme tu pregunta o duda Yo respondo a todas las personas Así que no tengas miedo a comentar Si te ha sido de utilidad este vídeo No olvides dejar tu like y suscribirte Comparte este vídeo para que la gente aprenda a vivir un estilo de vida muchísimo más saludable Te recomiendo que me sigas por Instagram como he dicho anteriormente Y espero que veas el deporte con otro punto de vista Dicho todo esto nos vemos la semana que viene Adiós